Yo me acompaña la ministra de Educación, Maravictoria Angulo, porque le he pedido que hagamos referencia también al decreto 1076, pero sobre todo al proceso que le hemos venido informando a las familias colombianas de cómo queremos ir adelantando un proceso de recuperación de la vida académica de nuestros niños, porque es muy importante, también los procesos que se adelantan en la educación superior, pero también tener en cuenta lo siguiente, el modelo de alternancia es un modelo que entra a operar de manera coordinada con los entes territoriales, con las secretarías de Educación. Sabemos que en este momento la línea general en muchas ciudades de nuestro país es que sigamos con el estudio en casa, que sigamos en la virtualidad y estaremos abordando los procesos de alternancia conforme vamos viendo con los expertos, epidemiólogos e infectólogos el comportamiento de la pandemia. Ministra, yo le pido el favor una vez más que le hable a los padres, madres de Colombia, a los estudiantes sobre cómo se desarrolla este proceso. Gracias, presidente. Compañeros y un saludo, como bien dice usted, a todas las familias colombianas, jóvenes, maestros que nos están escuchando. Presidente, ha mencionado el tema más importante y es que este proceso lo hacemos todos, juntos, paso a paso. ¿Y por qué vale la pena volverlo a reiterar? Nos han escuchado en diversos espacios que como sistema tenemos que prepararnos y tenemos que prepararnos para darle las mejores condiciones a los niños y a los jóvenes. ¿Cuáles son las variables que siempre están en evaluación? La primera, la política territorial, la segunda, la evolución de la pandemia, la tercera, preparar y adquirir todo lo requerido para los protocolos y la cuarta y muy importante, hacerlo, como lo menciona el presidente, con la comunidad educativa y con los padres de familia, cuya opinión es vital. En este momento, como menciona el presidente, la evolución de la pandemia en distintos territorios nos da para continuar en educación en casa y para en ciertos municipios del país, en algunas instituciones, están definiendo pruebas piloto, que más adelante les contaremos cuando estén terminadas todas las adquisiciones de los protocolos y requerimientos. Recuerden que ya dimos un paso que es muy importante, gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda y es un primer giro de más de 92 mil millones a todas las secretarías de educación, para ir paso a paso, pero con rigor, previendo todo lo requerido para volvernos a encontrar y también, presidente, igual en educación superior, también se ha hecho un proceso muy riguroso y vale la pena contarle a los colombianos en las imágenes que nos van a compartir cómo en los meses de junio y julio se avanzó en laboratorios con todos los protocolos de bioseguridad y también el sector de educación superior avanza, teniendo en cuenta la decisión de cada institución, las decisiones territoriales y preparándose muy detalladamente con protocolos que permitan en el momento indicado ya poder hacer procesos de estudio en casa con alternancia, reconociendo también el valor de la presencialidad en muchas de las áreas y muchas de las carreras. Y, ministra, un comentario sobre eso antes del video, un mensajito para muchos padres que también nos preguntan por el preescolar. De pronto, antes de ver el video, ¿por qué no les damos también ese mensaje? Muy bien, presidente. Muy importante. Yo creo que todo el trabajo que hemos realizado cubre jardines, colegios e instituciones de educación superior. Y el preescolar y el trabajo que hacemos de primera infancia es supremamente clave. Y las decisiones que estamos tomando, los protocolos, recordemos que los lineamientos tienen un anexo especial para primera infancia, que lo hemos construido con el ICBF, con la Consejería de Niñez y Adolescencia y obviamente allí también se están preparando. Cabe la misma observación que hemos dicho y es hacer una lectura de cómo avanza la pandemia, pero de irse preparando, porque sabemos lo importante, presidente, que son esos momentos de reencuentro en la escuela con todos los cuidados. Pero iremos informando, presidente, paulatinamente, pero encontramos un sector preparándose.